En la raza nosotros somos Grupo Caballero y vamos a interpretar esta canción de Grupo Pesado que se llama Promesa y dice Solo por esta ocasión Estaré a un lado esto de ser tu amor Esta vez tengo mi corazón como amigo Estoy enamorado de alguien que conoces bien Quiero pedirle el favor se lo haga saber Tal vez se lo cuentas tú cuando la veas Al fin me creas Ayúdame por esta vez salgo por lo nuestro Tú eres un mejor amigo y en tus manos lo dejo Tan solo dile lo que siento cuando la veas En el espejo Dile que le ha hecho el hombre más feliz del mundo Que no cambiaría de mi vida ni siquiera un segundo Dile que cuando estemos Solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado es para mí una bendición Dile que nada más esperes Dile que nada más esperes Dile que nada más esperes Dile que una mentira Que la amo tanto Aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir Con mi promesa siempre fiel Con mi promesa siempre fiel Llamarla aún cuando el invierno Se refleja en nuestra piel Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo No cambiaría de mi mundo No cambiaría de mi vida ni siquiera un segundo No cambiaría de mi vida ni siquiera un segundo Dile que nada más esperes Dile que nada más esperes Dile que jamás esperes Que la amo tanto Aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir Con mi promesa siempre fiel Dile que nada más esperes Y amarra aún cuando el invierno Se refleja en nuestra piel Dile que nada más esperes Dile que nada más esperes Gracias. Gracias.